En las cosas del amor, no se puede así jugar A veces el corazón es quien nos hace llorar Yo quisiera arrancarme el corazón, porque mi corazón está ciego por tu amor Yo quisiera hacerle comprender, que tu cariño ya no le pertenece a él Si pudiera arrancarme este dolor, que tu sembraste en mi vida Si pudiera demostrarle tus mentiras, mi corazón Hoy sería feliz Sería feliz Si tu quisieras mi vida Sería feliz Contigo toda la vida Sería feliz A mi te digo que estoy medio loco por ti Sería feliz Si yo pudiera mi vida, arrancarme este dolor Que tu sembraste muy dentro, muy dentro del corazón Moriría esta pasión, que estoy sintiendo por ti Pecado que cometí, al quererte a ti mujer Como te fui siempre fiel, me pagaste con traición Que tu sembraste en mi vida, me pagaste con traición Sería feliz Sería feliz Si tu quisieras mi china Sería feliz Mami me digo que estoy medio loco por ti Sería feliz Hey! 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 Hey!